La idea no es desintoxicarse, sino intentar cortar con esa fecha, es decir, con Navidad o con Año Nuevo. Bueno, ya pasó, ya es 26, 27, volvemos a la normalidad, volvemos a la rutina. También esto ayuda en los horarios, la organización que uno tiene debería continuar. Entonces, ¿cómo hacemos? Desayuno, intentar que por más que me haya quedado, van dulce, budín, intentar desayunar con lo de antes, con la galletita, con la tostada. Si se puede incorporar frutas mejor, si se puede incorporar un yogur o una leche fría mejor, porque como hace tanto calor, uno va a evitar lo que es infusión caliente. Ir buscando cortar la mañana, cortar la tarde con frutas, con gelatina, hacer bastante ensalada de fruta, como para que me quede a propósito, digamos. Y buscar almorzar y cenar bastante verdura e incluir en lo posible el pescado, porque es un alimento que en las fiestas normalmente no existe. Entonces, evitar la carne roja, porque tenemos próximo el domingo, primero 31, que nos volvemos a juntar, nos vamos a reunir a comer. Entonces, en lo posible, si se puede utilizar pescado, verduras frescas, lo ideal no sería dejar de comer las cosas que me engorden, pero sí aumentar lo que es verduras, legumbres, por ejemplo, que no estamos muy acostumbrados a comer. Uno piensa en las lentejas y piensa en el guiso de lenteja, en la comida calórica. Bueno, hay que intentar pensar que se pueden consumir frías, que se pueden mezclar con las verduras, hacer salteados. Un domingo, por ejemplo, el de Navidad, le dije que no al mantecol, que no al budín, y sí lo hice en Año Nuevo. Es como intentar negociar con aquellos alimentos más calóricos. ¿Cuál tiene más calorías? Y en realidad todos. Porque las mesas frías se preparan con mayonesas, en lo posible se puede usar versión light, disminuye un poquito. Así que es mínimo, pero disminuye un poquito. Intentar que no haya papas fritas, por ejemplo, o snack. Son alimentos que uno puede consumir en otra ocasión. Lo que más alcohol tiene son las bebidas destiladas, las bebidas blancas, el fernet, por ejemplo. Y si lo juntamos con una gaseosa regular, que tenga un montón de azúcar, bueno, es un combo bastante calórico. Lo que menos tiene es la cerveza. Y después le sigue el vino, el champán, las hidras también están por ahí. Más que nada, lo que uno tiene que tener en cuenta, más allá de las calorías que puede llegar a consumir, es el límite. Es decir, bueno, voy a comer o tomar esto, pero no tengo que excederme. O no tengo que excederme como para que el otro día no me pueda levantar de la cama. ¿La mayoría de la gente se excede? La mayoría se excede. Es que estamos acostumbrados a eso. Nos reunimos y siempre hay comida, mucha comida.